El señor obispo, no sé si leyeron ustedes la declaración del señor gobernador Bonfatti que quiere liberar cierta droga. Anoche salió un comunicado, no está completo en el diario editorial, tiene pedazo, habría que buscarlo por internet, una declaración del señor arancero hablando con claridad que no se puede justificar lo que dice el señor gobernador. No sé para qué lado tiran, pero un montón de cosas están desindicadas. Entonces, yo les recomendaría a los católicos nuestros que lean el documento. No cambia. El señor obispo hace alusión que ya el año pasado también habían dado una declaración sobre el particular. que no se soluciona el problema dejando liberada la droga, sino que lo que hay que hacer es buscar solucionar los otros problemas que hay. A mí me decía una vez un jefe de policía que mientras exista la miseria y la desocupación que hay en Santa Fe van a salir los crímenes. No es para nadie, me decía. Bueno, se ve que es una realidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos carnaval. ¿Te vas a disfrazar? No sé, vamos a ver. ¿No? Bueno, lunes, martes y el miércoles tenemos la bendición de las cenizas. De ahí ponemos las cenizas. Miércoles acá la misa tempranito, en lugar de cenar en el colegio va a ser acá. La imposición de las cenizas también lo hacemos a la tarde. Voy a ver cómo hago para poder ir a sacar los nortes y a sacar los surs, porque estoy solo. Entonces, no me es fácil poder cubrir todos los lugares. Así que el día miércoles a las 6.40 tenemos la misa tempranito para todos los que quieran venir a recibir la imposición de las cenizas. Es una devoción. No hay ninguna obligación. Y hay dos fórmulas de decir cuando se impone la ceniza. Acuérdate, hombre, que eres polvo y un polvo te vas a convertir. Una. Y la otra, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Quién tiene que convertirse? Todos nosotros tenemos que convertirnos. ¿Viste? Todos. El cura. ¿Viste? Hay un escrito que salió ahí en el diario de ustedes. En que dice que el cura a temprano está bien. Después chichudo. Yo voy a hacer una aclaración. La parroquia nuestra es una parroquia abierta desde las 7 de la mañana hasta la noche. Atendemos a toda hora. A toda hora. Y atendemos fuera de horario. Y atendemos los lunes, que ninguna parroquia atiende los lunes. O sea, en ese escrito que salió publicado, hay cosas que son equivocadas, difamatorias. Hay gente que la quiso contestar y les dije que no. Pero los que lo escribieron cometieron una falta grave de difamación. Te cuento una. ¿No? ¿No? A San Francisco de Borja, no, de Borja es otro, de Sales. Una piadosa mujer lo había difamado. Y viste cómo son las piadosas, después se arrepienten. Pero una vez que vos sembraste, ya no tiene solución. Y después se arrepintió y fue a hablar con el obispo. Le dijo, mocio, estoy arrepentida por el daño que hice. Las que escribieron eso no están arrepentidas porque creen que está bien. Yo podía hacer unos comentarios medio desagradables hacia ellas. Pero bueno, no es nada. Porque fueron a leerlo al lugar de ustedes, lo publicaron ustedes en el diario y todo. Bueno, entonces vino arrepentida y dice el obispo, bueno, bueno, cómo no. Dice, pero lo que usted hizo no se borró a más. Me llamó al curita joven que estaba con él, por ejemplo, yo llamo a Juan Carlos. Le digo, andá a buscar a gallina que está ahí en el gallinero. Y era un día de viento. Y empezó a desplumar la gallina y le dijo, señora, junte las plumas. Y dijo, no, no puedo juntarlas todas. Bueno, lo que vos dijiste, aunque ahora venga a decir que no, no se borra. Lo que escribieron estas piadosas mujeres, porque lo firman, no se borra. Por más que sepa la gente que yo no soy chinchudo, que lo atiendo a toda hora, y otras cosas que pusieron, bueno, no se borra. Yo lamento. Hay gente de la parroquia que está enojada y que quiere contestarle. Yo le dije que no, que la dejen. Que la dejen, ¿no es cierto? Que si se muerden las lenguas, mueren envenenadas, ¿no es cierto? ¿Viste? Pero bueno, esa es otra cosa. Lo que tenemos que hacer es, ¿no es cierto? Vivir la cuaresma que vamos a comenzar el día miércoles, con la imposición de la ceniza, y después ya vamos a ir publicando en el boletín parroquial, en el diario de ustedes, en el micro, todas las divinidades que vamos a tener durante el tiempo de cuaresma, preparación de la gran fiesta del cristiano que es la Páscoa. Bautismo de este mes, como siempre, el último sábado del mes, la preparación es sábado anterior. Y te prometo que para la próxima vez que copie lo Bautismo, voy a hacer una letra mejor, porque ayer, ¿quién era? ¿Ahora que me hablaba? Descifrando mi letra. Y viste, hay que saber descifrar lo jeroglífico. Entonces, Bautismo el último sábado, creo que el 23, el 16 tenemos la preparación, y tenemos todos los sábados, últimamente, casamiento. O sea, una actividad linda de la parroquia. Gracias por tu presencia.